...testimonios para los ministros, páginas 46 y 47, en algunos libros, páginas 49 y 50, dice lo siguiente. El mundo es un laboratorio en el cual, por medio de la cooperación de los agentes humanos con los divinos, Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de su gracia y divina misericordia. Los ángeles están pasmados al contemplar la transformación de carácter realizada en los que se someten a Dios y expresan su gozo en cánticos de arrobadoras, alabanzas a Dios y al Cordero. Ven a aquellos que por naturaleza son hijos de ira convertidos. Los ven colaborando juntamente con Cristo en llevar las almas a Dios. Ven como los que estaban en tinieblas se transforman en luces para brillar en medio de la noche moral de esta generación malvada y perversa. Los ven preparados para una experiencia que reproduce la de Cristo, para sufrir con su Señor y más tarde para ser participantes de Él en su gloria celestial. Dios nos adopta como hijos. Si somos hijos de Satanás, si somos hijos de ira y Cristo nos resucita, y si seguimos y le decimos a Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hace el Padre Celestial con nosotros? Nos adopta. Por eso somos hijos de Dios, por adopción. Si fuéramos hijos naturales de Dios, no necesitaría adoptarlos. Mi hijo, Brian, que es un hijo natural mío, lo tengo que adoptar. Yo adopto algo que no es naturalmente mío. A eso adopto. Pero, como nosotros no somos hijos de Dios, sino hijos de nuestro Padre, el diablo, cuando Cristo nos resucita y obedecemos y le seguimos, nos convertimos en hijos adoptados de Dios. Que en otro tiempo no éramos hijos, pero Él nos adopta. Y si nos adopta, miren lo que ocurre. Romanos capítulo 1, perdón, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 27. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Todo este texto que acabo de leer, es justamente la redención del hombre. Estando muertos en pecado, el Espíritu de Cristo nos revive y mora en nosotros, pero es Cristo en nosotros. No hay nada, ni obras en nosotros, que podamos hacer que sean buenas al estándar de Dios. Gálatas, capítulo 5, del 15 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ciras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren el amor del Padre, que somos llamados hijos de Dios. A lo que era una basura, a lo que era una perversión total, Cristo hace un cambio también total. Y Dios el Padre nos puede llamar sus hijos. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Acá está bien clarito en este texto. Pasamos de esclavo, Gracias. Gracias. Gracias.